¿Qué requieres para ingresar créditos como mínimo 48? Los materiales en realidad no son muchos. Por lo que respecto a los papeles necesitas lo básico que es certificado de preparatoria, certificado médico, papeles personales y por supuesto un buen puntaje en el examen de admisión. Nuestras instalaciones están en buen estado. Tenemos salones equipados con material necesario y suficiente para desenrollarte de manera apropiada. La cafetería que se tiene te proporciona comida sana, deliciosa y a precio accesible. En cuanto a lo deportivo, contamos con una cancha de fútbol, una de tochito, una cancha muy gruesa donde puedes alcanzar tu propósito deportivo. Pero si en ninguno de los deportes una de la anterior te convence, también contamos con un gimnasio con entrenador que está ahí para ayudarte, al cual puedes asistir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sabemos que una preocupación común en los estudiantes al cumplir tus estudios es no obtener un trabajo. TechMillenio te facilita obtener uno al cumplir tus estudios. Si estudiante satisface o no cumple tus expectativas, al menos TechMillenio te aportó la experiencia laboral que necesitas. ¿Quieres más razones para estudiar en TechMillenio? TechMillenio te ofrece ideas, tu propio plan de estudio. Contamos con un plan de estudios que se basa en la categoría positiva, ya que para nosotros es de igual importancia que cuentes con la felicidad incluida para que puedas servir en la cooperación. Nuestro sistema se basa en una una invertida, en lo cual desestamos preparados en cada clase y así obtener un buen desempeño. Suele suceder que por motivos familiares o personales uno se tenga que mudar de ciudad, pero como a nosotros nos interesa que tú una vez estudiar no pierdas la oportunidad de llegar lejos, puedes continuar tu carrera en cualquier otro campus del país, solo se realiza el trámite necesario y listo, puedes mudarte. Todo esto que se te ofrece tiene un coste de $7,000 pesos mensuales, pero puedes tener la certeza de que cada centavo lo vale. Por otro lado, lo importante para nosotros eres tú, por lo que si tienes problemas con dicha cantidad, también otorgamos de casa, solo es cuestión de que te acerques con nosotros. Si te interesa integrar de nosotros y asegurar tu decisión, ven y visítanos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Suscríbete al canal!